Último minuto. Rafaela, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Sí, un hecho ocurrido acá en la comuna de Lampa, precisamente en la calle Amgram García. Y a eso de las seis y media de la mañana, vecinos reportaron el hallazgo de un cadáver en este sector. Y llamaron a carabineros, los cuales se apersonan acá. Posteriormente llega la policía de investigaciones y también la fiscalía ECO para dar cuenta del hallazgo de este cuerpo de un hombre de nacionalidad chilena de 29 años. Quien tenía dos disparos en su cuerpo, un disparo en su cabeza y otro en su tórax que finalmente le quitaron la vida. Toda la mañana acá estuvieron trabajando tanto los efectivos de la PDI como también la fiscalía ECO. Y asimismo carabineros de Chile, resguardando obviamente todo el sector para que se pueda encontrar diversa evidencia respecto a este hecho. Lo vamos a estar revisando ya con las declaraciones de la fiscalía, pero llamaba la atención que solo se realizaron dos disparos. Y que no había más vainillas tiradas en el piso, por ende la fiscalía tenía la hipótesis de que acá se ocupó un revólver para llevar a cabo este homicidio. No está claro el móvil, no se sabe todavía si fue un ajuste de cuentas o si fue un incidente entre particulares. Lo cierto es que la persona que finalmente fue hallada sin vida en este sector era de la zona, es una persona que vive en este sector, que lo conocen los vecinos y que como decíamos es de nacionalidad chilena y tiene 29 años. Vamos a pasar a revisar testimonios muy relevantes de vecinos de este sector que comentaron un poco lo que escucharon durante la madrugada que finalmente los hizo alertar a carabineros. En la madrugada yo escuché unos gritos de una persona gritando como que suéltame y yo no le presté mucha atención y de repente escuché más gritos como una discusión fuerte y de ahí como unos 5 o 10 minutos después se escucharon unos dos balazos. Y yo me entré porque como suenan balazos siempre llegan a las casas, entonces yo no quise ver más. Había desprestado para tomarme unos remedios que tengo que tomarme y escuché dos disparos y nada más. ¿Y a qué hora fue eso? Como a las 6 de la mañana. Bueno vecinos que escucharon los disparos que se asustaron bastante luego de finalmente estar muy cerca de este homicidio que vuelve a afectar a la comuna de Lampa. Vamos a pasar a revisar entonces lo que comentó la Fiscalía ECO y la PDI respecto a este caso. La Policía Civil explicó que la víctima tiene antecedentes penales en tanto la Fiscalía ECO por el momento descarta un ajuste de cuentas por el momento de manera preliminar. Pero dicen que claro, habría sido realizado este homicidio con un revólver y que no descartan que haya sido por un incidente con otras personas de este sector. Un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones concurre a un sitio de suceso en la comuna de Lampa. Específicamente en la intersección de las calles Abraham García y calle 1. Donde fue hallado una persona, sexo masculino, quien se encuentra reconocido por sus familiares, herido de bala. Bueno, él mantiene antecedentes penales. Y las diligencias que se están realizando hasta el momento son levantamiento de evidencia obviamente, el levantamiento de cámaras que nos pueden ayudar a determinar la dinámica del hecho y él o los autores del mismo. De hecho, en el lugar no hemos encontrado evidencia balística. Lo que sí sabemos es que el cadáver tiene a lo menos dos impactos balísticos. Ahora, si fueron percutados por una persona o por más de una persona, será materia de la investigación. Estamos recién comenzando, estamos empadronando testigos, estamos viendo si hay cámaras en el lugar o los alrededores que nos puedan dar cuenta de la dinámica de cómo ocurrieron los hechos. El no encontrar evidencia balística obedece a múltiples factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que haya sido disparado con un revólver. Y el revólver no deja vainilla en el sitio del proceso. Sí, Diego, ahí escuchábamos parte de las declaraciones que entregan las autoridades que se encuentran ahí. Sabemos que este grupo especializado, ECO, justamente venía a reforzar el plan de seguridad y poder dar cuenta de la crisis que tenemos en nuestro país. Me quiero detener en lo que dicen los vecinos, que no hemos podido conversar de eso. La sensación que queda allá es muy fuerte para las personas encontrar un cuerpo en donde ellos viven. Nos estamos acostumbrando a estas escenas de violencia. Entonces quería preguntarte qué es lo que ellos piden en particular en este sector. ¿Habían visto situaciones similares de violencia? ¿Qué es lo que ellos esperan por parte de las autoridades? Bien, parece que hemos perdido el contacto con nuestro compañero Diego Muñoz. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que justamente recogió Diego, que se encuentra durante toda la mañana mientras se están realizando estas pericias. Escuchemos lo que declararon. Por Facebook supimos de que había pasado esto y ya no es primera vez, siempre ha sido recurrente en diferentes lugares. Los disparos son todos los días, a todas horas. Entonces realmente uno ya no sabe qué hacer. La delincuencia aquí día a día está apareciendo mal. Aquí hay que echar a la calle a los militares. Nada más. ¿Cómo va a parecer raro ya esto? Si es de todos los días. ¿A quién le va a parecer raro? Todos los días están matando gente en todos lados. Muy bien, ayer escuchábamos algunas de las declaraciones de los vecinos. Y bueno, Diego, uno de ellos decide, de hecho, salir de espaldas para que no se conozca su identidad. Yo creo que eso es muy decidor de la situación que se vive en esta comuna. Sí, Rafa, totalmente. Bueno, lo que comentábamos. Ellos dicen estar acostumbrados a este tipo de hechos, a escuchar disparos durante las noches, a no sorprenderse, por ejemplo, con ver a la pedíaca trabajando por el hallazgo de un cadáver. La primera reacción de ellos cuando nosotros les preguntábamos era, no nos sorprende, es parte de nuestro día a día. Y acá lo que nos falta es lo que nos falta a todas las comunas de la región metropolitana. Y es lo que escuchamos cada vez que vamos a cubrir este tipo de eventos, este tipo de situaciones. Falta presencia policial, lamentablemente. El déficit de carabineros se siente y mucho en la región metropolitana.